Esta es una actividad recreativa que está realizando la Casa de la Cultura. Pretende que los niños y jóvenes vengan a divertirse y a pasar un momento agradable con toda su familia. Iniciamos por la mañana y más o menos a mediodía vamos a estar finalizando. A veces los niños llegan a buscarnos o piden espacios donde ellos puedan recrearse. Entonces por eso nosotros traemos los inflables, traemos las camas elásticas para que ellos se diviertan y realicen actividades diferentes para salir de la rutina. Hola amigos de Televidentes, les saluda Ana Gabriela de la Cruz, musa de los Juegos Florales. Aquí realizando una actividad para todos los niños que esto se realizó de parte de la Casa de la Cultura. Y espero les guste para que nosotros podamos seguir ayudando a todos los niños a que se recreen y que se olviden también de la violencia que ha estado llevándose a cabo lamentablemente en esta ciudad. Muy buenos días, mi nombre es Esteban Pop, soy vecino de acá de la ciudad de Cobán. Bueno, la opinión que merece esta actividad que la municipalidad ha montado específicamente los días domingos acá en el Parque Central, pues lo veo muy positivo porque es una forma de recreación para los niños, ¿verdad? Ya que, pues como podemos ver, como en la ciudad no contamos con suficientes áreas donde poder entretener a nuestros niños, pues yo pienso que esta es una alternativa muy positiva y a la misma vez pues felicitamos al ingeniero León Chacón y a su corporación municipal. Para nosotros es un gusto y esperamos que esto continúe para beneficio de la población. Muchas gracias.